Si eres un fanático de las botanas, estás viendo el video correcto, porque en los siguientes minutos te voy a enseñar cómo hacer una nueva forma de botana picante. Utilizando chile jalapeño, chile güero y chile serrano, te enseñaré cómo vamos a achicharrarlos y cómo, acompañados de un delicioso guacamole, se pueden convertir en una botana exquisita. Acompáñame para que lo preparemos en Cocina Universal. ¿Qué tal todos? Muy buen día y bienvenidos a Cocina Universal, en donde esta semana se me antojó hacer algo un poco distinto. El día de hoy quiero enseñarte cómo hacer chicharrón de distintos chiles, y yo he visto que en los supermercados este tipo de productos se venden a precios muy elevados, a veces los he visto arriba de 100 pesos incluso. Se me hace una locura, porque a fin de cuentas es solamente chile cocinado en aceite, a fuego lento. Entonces, acompáñame y en este video te voy a enseñar tres chiles distintos que puedes achicharrar para hacer una salsita excelente. Acompáñame y te enseñaré paso a paso cómo hacerlo en Cocina Universal. Nuestra receta del día de hoy comienza con medio kilogramo de chile güero. Este también es conocido como chile húngaro, y se ve así como un chile largo y obviamente güerito. Vamos a colocarlo todo sobre una tabla de picar y vamos a empezar a rebanarlo. Aquí lo que estamos buscando es hacer rebanadas que estén un poquito gruesas, más o menos de un espesor de entre 1 y 2 centímetros. El detalle es que como vamos a estar friendo esto en aceite, buscamos que no sea una rebanada tan delgada para que no se desbarate tanto. Ya que tengamos todo el chile güero rebanado, vamos a hacerlo hacia un lado para ahora empezar a picar el chile jalapeño. Yo tengo aquí también medio kilo de chile jalapeño fresco. Este puede ser de cualquier tamaño, hay jalapeños más grandes que otros. Pero de igual manera vamos a rebanarlo y vamos a considerar rebanadas un poco gruesas, más o menos igual entre 1 y 2 centímetros de espesor. Procedemos a rebanar absolutamente todos nuestros chiles jalapeños y los vamos a hacer a un lado para hacer espacio para el chile serrano. Igualmente este medio kilo de chile serrano vamos a rebanarlo y tú lo dijiste, vamos a estar haciendo rebanadas entre 1 y 2 centímetros. De igual manera para que no se nos desbarate mucho cuando los metemos a freír. Ya con todos los chiles rebanados, el siguiente paso va a ser colocarlos sobre un sartén. Vamos a estar poniendo todos nuestros chiles y vamos a empezar a colocar un poco de aceite vegetal. Aquí vamos a empezar a colocar una cantidad generosa de aceite. De hecho buscamos que el aceite cubra toda la superficie de los chiles. No se trata que estén nadando en aceite, pero también ciertamente no les debe de faltar. Lo mismo vamos a empezar a aplicar para el chile jalapeño. Vamos a colocarlo todo sobre un sartén y agregamos una cantidad muy decente de aceite. De hecho yo aquí más o menos tengo un litro de aceite y ese lo voy a estar dividiendo entre 3 sartenes. En un tercer sartén agregamos nuestro chile serrano y agregamos el resto del aceite. Lo que le va a seguir va a ser cocinar el chile serrano, el chile jalapeño y el chile güero a fuego muy muy bajo. Más o menos se va a cocinar alrededor de unos 30-40 minutos. Lo que buscamos es que el aceite empiece a freír estos chiles de una manera muy gentil. También después de unos 10 minutos vamos a colocar un poco de sal. Este simplemente es sal de mesa ya que se suavice el chile. Colocamos un poco de sal para el chile jalapeño y también colocamos sal para el chile güero. Estaremos dejando que eso se cocine durante 30 minutos a fuego bajo. El motivo principal es porque si le pones el fuego muy alto se te puede achicharar de más, se te puede quemar el chile y perdería mucho de su sabor. Ahora en lo que transcurren esos 30 minutos vamos a aprovechar para preparar un excelente guacamole. Tomando 3 aguacates los partiremos por la mitad, retiraremos las semillas y este guacamole lo vamos a hacer en un estilo que le dicen mamucas. No sé si le dicen así en todos lados, pero la diferencia principal es que en vez de estar aplastando todo el aguacate para hacer el guacamole, vamos a estar dejándolo en forma de cubos. Con un cuchillo que no tenga mucho filo, vamos a estar haciendo unos cuantos cortes en la pulpa del aguacate para después sacarlos con una cuchara. Por aparte voy a aprovechar para picar también un poquito de cebollita morada. Vamos a primero hacer unos cortes a lo largo por toda la cebolla. Esto nos va a ayudar a que se pueda picar más fácil. Ahora cuando hagamos los cortes transversales vas a ver que por la forma natural de la cebolla, de los aros, básicamente ya se está picando la cebolla con simplemente este corte. Vamos a hacer lo mismo para el tomate, lo vamos a partir a la mitad, lo vamos a rebanar y después lo vamos a picar para tener cuadritos pequeños de tomate. Por cierto voy a aprovechar este momento para echarle un vistazo a nuestros chiles, llevan ya 20 minutos en el aceite y mira nada más, ya están agarrando muy buen color. Todavía le faltan otros 10 minutos, vamos a darle un poquito más de chanza que se achicharre un poco más. Y ahora regresando a nuestro guacamole, ha llegado el momento de poner todos los ingredientes y ensamblarlo. Yo estaré usando aquí un molcajete como tazón para preparar el guacamole, creo que un molcajete tiene una muy buena presentación, se ve muy padre. Si no tienes un molcajete no pasa absolutamente nada, no te preocupes, puedes usar un tazón. Vamos a estar extrayendo todo el aguacate de las cáscaras, este fue el aguacate que rebanamos para que se viera como cuadritos. Colocaremos un poco de cebolla y de tomate al gusto, aquí tú le puedes poner la cantidad que te guste a ti. Agregaremos también un poco de aceite de oliva, un poco de sal de grano y también un poco de pimienta, ya para darle ese toque final. Ahora con una cuchara revolvemos todos estos ingredientes muy bien. No le estaré poniendo nada de picante a este guacamole, no lo necesita. A fin de cuentas, el picante que lo va a acompañar son los chiles que vamos a achicharrar. Que por cierto, regresando a nuestros chiles, se ven así ahora. Han pasado ya 30 minutos desde que los agregamos al aceite y ya tienen ese colorcito que estaba buscando. Es un color que obviamente va a estar más oscuro, digo a fin de cuentas los estamos achicharrando y ha llegado el momento de sacarlos del aceite. Con un colador y sobre un plato vamos a tener mucho cuidado al retirar el aceite de estos chiles. Te recomiendo separarlos. En realidad si dejas el aceite te van a quedar muy muy grasosos. Vamos a remover todo el aceite, lo vamos a apartar y lo vamos a poner sobre una vasijita. Y este será tu resultado. Este es el chile serrano y se ve muy muy bien. Vamos a aplicar el mismo procedimiento para el chile güero. Vamos a retirar el aceite y colocarlo sobre una vasijita. De hecho ya no está tan güero, como puedes ver. Sin embargo se ve que está muy muy bueno. Por último aplicamos este procedimiento para el chile jalapeño. Retiramos el aceite y lo servimos sobre una vasijita. Así nos quedó el chile jalapeño. Y con eso quedan listos nuestros tres chiles achicharrados. Se ven bastante bastante bien. El chile jalapeño, el chile güero y el chile serrano agarraron un color excelente. Y de hecho tienen una consistencia casi como de fritura. Vamos a tomar un totopo, le vamos a colocar una cantidad decente de guacamole. Y es hora de probar estos chiles. ¡Y listo! Con eso queda listos nuestros chicharrones de tres chiles. De hecho en este momento yo voy a probar el de jalapeño a ver que tal nos quedó. Está muy muy rico y aparte que está picocito. Agarra muy buen sabor con ese doradito del aceite. Al final de cuentas ese es chicharrón de chile. Esto también puede funcionar para cualquier otro chile. Incluso habanero, claro, va a quedar más picoso. Pero a fin de cuentas es una excelente forma de innovar y de traer algo muy rico y muy padre a cualquier reunión con amigos o con familia. Gracias nuevamente por darle like a este video. Gracias por verlo. Gracias por dejar un comentario. Si todavía no te suscribes te pido que le puedas dar click aquí donde ves el logo de Cocina Universal y que le des click a esa campanita. De esa manera no te perderás ninguna de mis recetas. Muchas gracias nuevamente. Estos fueron chicharrones de tres chiles por Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.